Buenas gente, estamos en Little Nidmares, pequeña pesadilla, sería algo así, ¿no? Lo primero que voy a hacer va a ser bajar un poquito el audio, porque me pongo a dar voces, porque es que no controlo el... no controlo el audio y al final acabo yo chillando. Vale, deciros que no he jugado nunca el juego, verlo lo he visto así de pasada y tal, pero tampoco le he prestado mucha atención, o sea, cuando lo he visto, ya os digo, ha sido una pasada rápida y tal, alguna zona y eso, pero lo que es el juego de principio a fin, no sé ni de qué va la historia ni nada. Lo he jugado yo como... pues mira, para que veáis donde me he quedado, le voy a dar a reanudar. No sé si a lo mejor 20 minutos... estoy aquí. Aquí es donde me he quedado yo y hasta ahí no he probado. Vale, vamos a ir al menú principal y vamos a empezar de nuevo. En cuanto a la historia del juego no tengo ni idea de qué va ni nada. Vamos a mirar a ver si podemos ver cuántos capítulos tiene. Creo que es un juego cortito, que me llevará a lo mejor en 10 episodios o incluso menos. Puedo verlos todos. Bueno, esto mejor que nos pille de sorpresa y vamos a empezar una nueva partida. Espero que se escuche bien. A lo mejor lo he bajado bastante. No, yo creo que está... está la mitad está bien, ¿no? Pues mira, este es el guardado que tengo, 15 minutos. Vamos a sobreescribir. Deciros que lo estoy jugando con mando porque yo lo probé en teclado y ratón y tal y bueno, sí, se controlaba bien, pero creo que es mucho más cómodo este juego con mando. Y yo, mira que no soy de mandos, que rara vez jugo a un juego con mando, pero bueno, este yo creo que lo requería. Hasta donde he visto es así tipo limbo, ¿no? Que ya lo subí al canal hace tiempo. Tipo limbo, pero bueno, otra historia distinta, otra estética diferente también. A ver, esto no recuerdo haberlo visto. Ah, sí, la china esta. Lo único que sé es que somos una niña y que estamos dentro de un barco y no sé si somos más pequeños que el resto o qué. Vale, controles. El círculo ese para encenderla esta. Vale, el R2, tenemos este de aquí para agarrar, L2 para ir agachado y luego tenemos el cuadrado que es para correr y la X saltar. No tiene más controles esto. ¿Puedo entrar por aquí o algo? No, no apagues, no apagues. Lo que no sé si esto tenía guardado... Ah, no, va por puntos de control, vale. Entonces no tiene guardado automático ni nada. Diga guardado manual. Eh, what? No me dejaba pasar por ahí, eh. Vale, voy a subirlo un poquito, eh. Lo escucho muy bajo. Gráficos, resolución, pantalla completa, sincronización vertical. Yo creo que ahí, ¿no? Ahí se tiene que ir bien. Esto sé que lo puedo encender para iluminar la zona y así puedo apagar el mechero. Para dentro de momento lo que yo he jugado ha sido bastante lineal, eh. Hostia, que me deja ciego, eh. No he visto nada interesante, simplemente ha sido lineal lo que yo he jugado. 15 minutos. A veces me confundo un poco a la hora de agacharme. Me equivoco de botón. Vamos para arriba. Como veis, estamos en un barco. O eso creo. El juego, ya os digo, es muy oscuro, eh. A ver, quiero probar una cosa. Porque antes, cuando estaba probándolo, me ha salido... Sí, esto. Esto puede ser muy útil en algunas situaciones. Lo de ir corriendo. Agacharse. Pero bueno, ahí lo he hecho mal porque me he desviado. A ver, un sillón. Montones de colillas. Esto lo puedo agarrar, pero... La niña no puede con ello. Vale, tengo que saltar y agarrarme. Si no, nada. A ver, esto creo que lo podía coger el sobre, ¿no? Incluso las zapatillas. Pero no sé si vale de algo el cogerlas. Vale, yo aquí, la primera vez que jugué, me tiré un buen rato. Porque soy gilipollas, básicamente. Yo lo que hacía era subirme a la silla y colocar la silla para ver si llegaba a colgarme a los pies del tío este. Y la silla no es para eso, obviamente. La silla es tan fácil como acercarla a la puerta y agarrar el mango. A ver, suelta ahí. Tiene que estar mirando de forma que podamos saltar hacia la puerta. Yo creo que ahí vale. Y abrimos. Pues yo os digo, yo la primera vez, aquí poniendo la silla en medio y diciendo, ¿qué coño pasa? Que no llego a los pies, ¿sabes? Digo, lo mismo tengo que tirar de él y escalarle o algo, ¿no? Vale, aquí vemos como alquitrán o lo que sea. Y hay como una especie de babosas también. Oye, estoy abriendo, ¿eh? ¿Hacia dónde tengo que tirar? Vale, hacia atrás. Vale, tenemos un camino ahí, pero por aquí creo que también se podía subir, si mal no recuerdo. Vamos a ir por aquí. Creo que esto comunica los dos caminos, ¿eh? Cuidado con la babosa. Uy, va, casi me caigo. Eh, uy, va. Vete un poquito más a la izquierda. Eso si me cae, creo que me mata, ¿eh? O por lo menos las que me he encontrado me han matado, ¿eh? Sí, esto comunica, ¿eh? Yo creo. A ver, salta. Pero no entiendas, mechero, niña. Salta, salta. Espérate, creo que estoy muy junto. Vale, esperamos que la verja se suba completamente. Y a correr. Para ahí tenemos más babosas por arriba. Vale, de momento ya estáis viendo bastante lineal todo. Aquí creo que me caía para abajo. Sí, y esta parte es donde yo no sabía lo que tenía que hacer y moría. O sea, ahí, la primera vez que probé el juego, me quedé un buen rato ahí diciendo, coño, pero ¿cómo salgo? Y claro, yo intentaba agarrar la puerta y tirar de una tabla hacia mí. Pero no, era empujar hacia adelante. Tenemos aquí subida. Pues más o menos por aquí es donde me he quedado, ¿eh? Yo creo que cruzando esto... Coño, qué susto, el puto gnomo. Los gnomos estos no sé si valen para algo. A ver, por aquí... Nada, por ahí nada. Por aquí... No sé si el juego tenía DLCs y tal. Yo me suena que lo tengo todo, ¿eh? Si tiene DLCs, las tengo. Está muy oscuro, ¿eh? Vale, vale. A ver, agarra. Vale, me acuerdo de esta parte. Tenemos que ir corriendo rápidamente hacia la derecha antes de que la puerta se cierre. Y tendremos que tirarnos como he hecho yo antes. Así. Ahí va. Bueno, me he tirado tarde. Vale, pues aquí es donde estábamos cuando... Donde me había quedado. O sea, ya habéis visto... Que no había avanzado mucho. A ver, ¿estos bichos valen para algo? Bueno, el bicho ese se ha ido para allá. Pues aquí más o menos era donde estaba. Cuando hemos empezado el... El vídeo. Esto ya todo es nuevo para mí. ¿Veis? Estamos en un barco. Hostia, ese tío es gigante, ¿eh? No. Claro, es que si suelto el agarre, se cae directamente. No se puede ir saltando y escalando. Tenemos un lavabo. Vamos a encender esto. ¿Cómo se encendía? Así, ¿no? Vale. Al lavabo ese no llego, ¿eh? Así que hay que pasar sí o sí. Me gustaría explorar un poquito más. Una rata no creo que me mate, ¿no? Podemos coger papel higiénico. Que ahora mismo no le veo la utilidad. Imagino que por aquí también puedo... Hostia, esto está electrificado, ¿eh? Supongo que irá por tempo, ¿no? Espérate, espérate, espérate. Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Ah, vale, que puedo mover esto también. Vale, vale, vale. Creo que sé lo que... Hay que hacer, creo, ¿eh? A ver, vamos a subir. Llegaré al panel de luces este. Ni de coña. Lo único que se me ocurre es coger un papel de estos... Y tirarlo a la puerta, a ver qué pasa. No hace nada. Y si no, pues paso yo directamente, aunque seguro que palmo. Sí, vale, vale. Había que probar. O sea, al papel no le electrocuta, a mí sí. Vale, vamos a seguir. Claro, es que la caja esta, si la pudiera subir encima de la encimera esa... ¿De qué me sirve esto? Pero coño, empuja para allá, niña. Vale, tengo que agarrar con los coenters de DASA. Pero no me deja echarla más para allá, ¿eh? Si saco aquí todo, todo el papel este, ¿me deja...? No, ese no me deja agarrarle, vale. A ver, cierra la puerta, que no veo. ¿Qué hay ahí atrás? Vale, aquí está. Vale, vale, vale. Entonces la caja es para el otro lado. Nos subimos a la caja y ya de ahí quitamos la electricidad. No es que sea muy difícil, pero bueno, había que verlo, ¿no? Hostia, esto va por tiempo, ¿eh? Vale, vale, ahí está. Ala, desarmado el juguete. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Puedo subirme al cajón? Hostia, cuidado el tren, ¿eh? Vale, no sé si puedo subir aquí. No, no me deja. Eso, lo tiramos todo. Oye, si me pongo aquí en medio el tren, ¿me mata? Vamos a probar. O me pega una hostia que me echa para atrás, no lo sé. Vamos a ver si me mata. No, me lo cargo y ya está. Vale, tenemos una valla electrificada por ahí también. Hay que ver dónde está el panel. Por ahí no parece. No lo veo. Está aquí arriba, ¿no? ¿Esto puedo moverlo o algo? No. No sé si está ahí arriba, a la izquierda. No, la que suena es la puerta. Espérate, a ver. Vamos a hacer que esto baje. Vale. Nos centramos un poquito. Mierda. A ver si llego a saltar. Vale, tenemos la tecla de correr. Coño. Tengo un equilibrio de mierda, tío. Bueno, he llegado. Eh, aquí tenemos un agujero. Pero esto es para pasar al otro lado, ¿no? Nos interesa realmente. No, no me interesa pasar para allá. O sea, no hay nada allí, ¿no? Hostia, está el panel. Pero claro, el panel... A ver, a ver, a ver, porque lo mismo tengo que cortarlo de allí y poder pasar por las dos. Y solo hay un panel. Pero no llegaría ni de coña, ¿eh? Me da a mí que no llego. ¿Qué haces tú, niña? Corriendo no llego ni de coña, ¿eh? Si tuviéramos algo que pudiese bloquear allí la... De todas formas, vamos a probar. Vamos a probar porque... Lo mismo si es que llego. Joder, tío. A ver si no me caigo. La mierda para la forma esta, el sube y baja. Nada, tío. A ver, enciende el mechero. Yo os digo, no estoy acostumbrado a jugar con mando y lo controlo de pena. Poco a poco. Ahí se cae, no sé por qué. Ahí está. Vale. Vamos a pasar otra vez a la otra sala. Mierda. Me ha fallado ahí el agarrarme. Hostia, que esto ahora no sube, ¿eh? No, pero niña, sube, sube. ¿Qué haces? Deja eso. Otra vez me caigo. Vale. Tenemos ahí también los columpios, que no sé si tendrán alguna utilidad o simplemente son decoración. Vale. Vamos a pasar por aquí de nuevo. Y a ver si nos da tiempo corriendo. A cruzar las dos. Ahí se frena. Corre, niña, corre. Vale, sí, daba tiempo. Creo que se me ha guardado aquí, ¿eh? Una puerta que quiero entrar, pero... Está cerrada. Esto no sé para qué vale. Vale, que un pasillo y ya está, ¿no? Tiene pinta que se va a caer eso, ¿eh? Y me va a matar. Luces. Creo que las luces no son buenas. Vamos a probar a qué pasa... Vale. Es lo que quería ver. Me transforman en piedra como a los otros. O lo que sea eso. Vale. Sabía que no eran buenas las luces, ¿no? Pero, coño. Hay que... Hay que ver. Seré más detectable con el mechero y la luz. Eh, ahí... ¿Me ha pillado? No, no me ha... Casi, ¿eh? Vale. Tiene como una especie de cooldown, ¿eh? Hay que esconderse aquí atrás. Corre, niña, corre. Mierda. Vale, vale. Soy un prisas. Bueno, esto es fácil. No recuerdo si en Limbo también había alguna parte donde... Creo que sí, que se juega con las luces también, ¿eh? O en Inside, no sé. Obviamente la estética de este es mucho mejor, ¿eh? No, venga. Corre, niña, corre. Lucha por tus sueños. Debería haber corrido ya, ¿no? Corre, niña. Corre. Ahí está. Eh, tenemos un gnomo ahí. Hay que liberarle. Yo te liberaré, gnomo. Oye, aquí arriba no me detectan, ¿no? Imagino. A ver. Sube, sube. No, pero yo no quiero subir tanto. Aquí. No sé si es por aquí. Sí. Oye, arriba teníamos otro camino, ¿eh? Y este no está aquí enjaulado. Yo pensé que sí. Pues voy a ir por arriba. Quiero ver lo que hay. No me voy a quedar con las ganas. Sube, niña. Corre. Lucha por tus sueños. Lo mismo no hay nada, ¿eh? Espérate, espérate. Que por aquí también se puede ir, ¿eh? A ver qué tenemos por aquí. Qué lenta corre. Ah, bueno. Es que no estoy corriendo, es verdad. Por aquí me mato, ¿no? No. ¿Y esto? ¿Qué es eso? ¿Un logro o algo? No me ha saltado ninguno, ¿eh? Sube, niña, coño. No me ha saltado ningún logro ni nada, ¿eh? Pero ha salido el ojo abajo a la derecha. Como que parecía importante, ¿no? Mira qué pies tiene. Cómo corre. Qué graciosa la niña. Oye, ¿y esto? No me deja abrirlo. A ver esto hacia dónde me lleva. Pues esto parece otro camino, ¿eh? Distinto. Coño. Tú apaga eso, niña. Métete aquí debajo de la cama. Este no parece amistoso. Oye, si enciendo esto me detectan, ¿o no? O sí. No me hagas nada, niña. Eh, eh, eh. Mira cómo saca la mano el cabrón. ¿Me tengo que pegar aquí contra tíos gigantes o qué? Lo mismo el camino de abajo era mejor. No veo nada. Aquí no parece que haya nada, ¿eh? A ver. Quita niña, coño. A ver si puedes agarrar la caja. No. Solo es para subir esta caja. Y ni siquiera sube. No, no puede subir. Por aquí sí, ¿no? Vale, de balda en balda. Y tiro porque me toca. Su puta madre. Me caigo. Hostia, pues ahora me quedo con la duda de que habría abajo. Venga, niña. Buen trabajo. Lo mismo luego podemos pasar por el otro lado también y explorarlo o algo. Coño, ratas. Oye, las ratas no me harán nada, ¿no? Al ser yo tan pequeña... ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, niña? ¿Tiene hambre o qué? Creo que la niña tiene hambre, ¿eh? Eso no hay como... Como si fueran las tripas. O se está cagando. Una de dos. Coño. ¿A qué palmo? Estas dos velas. Me da que voy a palmar, ¿eh? O forma parte... Eh, trae, trae, dame de comer. ¿Qué es esto? No sé lo que es. Sí, sí, tiene hambre, ya te digo yo. No sé qué se está comiendo, pero yo me moría de hambre. Vale, pues nada, como nuevo. Como nueva, más bien. Una soga. Me da que tengo que volver hacia la izquierda, porque por aquí... Eh, eh, aquí puedo... Vale, vale, acabo de ver es la valla rota. La verja. Ya me iba a dar la vuelta. Eso no se mueve. ¿Y esto? Esto tiene pinta de escondite, ¿eh? De que venga alguien y pum, te metes ahí. A ver, ¿esto se puede abrir? ¿Una trampilla? No. Tenemos una soga ahí que no sé muy bien para qué. Pero bueno. Coño, ¿qué haces, niña? ¿Estás tonta o qué? Nah. Me ha tocado la niña torpe. Por suerte no hay vidas. Así que... Vale, vale, vale. Por ahí no se puede pasar. Baja, niña, baja. Coño, pero baja. ¿Por ahí tampoco o qué? A ver, a ver. Espérate. ¿Esto se puede abrir? No, no parece. No sé por dónde subir. Sé que es por aquí. Ah, mira, por aquí. Coño, no. Es que no... Está tan oscuro que es que no veo ni la verja, ¿sabes? Bueno, esto se caerá, imagino. Y podemos pasar hacia la derecha. A ver, niña, tira, coño. ¿Por qué no tiras? No, no, tira, tira. Ah, vale, que no hay que tirar. Que es simplemente saltar y ya está. Vale, vamos a poner un poquito de luz aquí. Niña, ¿sabes encender eso o te enseño? No lo enciende, ¿eh? No quiere. Niña, ¿enciende eso? Anda. Ahora, joder, lo que le ha costado, ¿eh? Vale, y de aquí podríamos... Eh, ¿podemos subir la verja? Sí. Vale, gente. Pues yo creo que vamos a ir dejando el primer capítulo por aquí. Una primera toma de contacto. Así que en cuanto acabe con esta fase, para asegurarme de que se me guarda, lo iremos dejando por aquí. Aquí arriba lo vamos a dejar. No, niña, no. Es muy fácil, solo tienes que subir. Pero, ¿qué haces, niña? Eres tonta. ¿Por qué salta hacia el otro lado? Eh, espérate, tenemos aquí unas escaleras. Que, por cierto, no valen para nada. A ver, niña. Si conseguimos subir. Le ha costado, ¿eh? Vale, gente. Pues vamos a dejar aquí el primer capítulo. Una primera toma de contacto. De momento el juego pinta interesante. O sea, no sé la historia, no sé nada. Tampoco estoy entendiendo nada, de momento. Pero bueno, la estética y tal es curiosa, ¿no? Y vamos a ver en qué acaba todo esto. Así que, lo dicho. Primer capítulo aquí. Y poco más. Nos vemos en el próximo. Chau.